Bueno, y como le decía, yo ya tengo los cinturones listos y los puedo dar cuando estuviésele. Cuidado, se me cae. Señora, justamente ahorita los estoy escuchando y que están subiendo. Llámela a su esposo, está con ella. Prepáramelo a los cinturones, por favor. Déjame ayudarle, déjame ayudarle. Gracias. ¿Sabes, jefe? Lo veo tan estresado últimamente a usted. Me preocupo mucho más. No se diga tranquila, por favor. Estamos en el trabajo. Ponte ciertas cosas. Déjame ayudar. Alguien me está llamando. Mi esposa. ¿Hola? Qué raro. Creo que marcó por error. Bueno, como le seguía diciendo, usted sabe que yo lo conozco más que nadie. Y yo sé muy bien cuando usted no está bien. Y usted, siendo un hombre tan guapo, tan exitoso, tan buena persona, no merece que tú te alejas. Lucía, por favor. Haz tus cosas. Ay. Jefe, déjame ayudarlo. Esto sabe que me preocupa por usted. Lucía, por favor. Necesito los informes para la tarde. Tengo una reunión muy importante. Por favor, ponte a hacer eso. Tengo mucho trabajo que hacer. Contesta mi teléfono, por favor, Lucía. Ah, sí. No. No es nada importante. Bueno, como le sigue diciendo, jefe. A ver, Lucía. ¿Qué se ayuda? No, Lucía, tranquila. No, es un buen momento para eso. Por favor, ve a hacer tus cosas. Tengo algo importante que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Mi esposa. Tengo que llamarla. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ay, Lucía. Qué raro. Mi esposa no me contesta. ¿En serio? Sí, y estaba pensando en que podemos pasar el día. Y quiero todo contigo. ¿En serio? Así es. Ay, sí. ¿Cómo así te decidiste? Eh, pues, tú dices que me conoces lo mucho. Ay, claro que te conozco. Y te conozco lo suficiente, no, para saber que tu esposa dejó abandonada por los días. Y eso no es... No tienes que aguantarlo, no sé por cierto. Podemos pasarlo muy bien los dos juntos. Ya sé, pero aquí no es un buen momento ni un buen lugar. Así es que te invito a mi finca, ¿te parece? Sí. Vamos. ¿Así me voy? Sí. Ah, ya te la voy. Ya. Señora, lo escuché todo, lo escuché todo. Ahorita se van a salir para la finca. Vaya y usted sorpréndalos, pero vaya de urgencia, señora. Ya, está bien. A ver, ¿es Leonel? ¿Pero con quién viene? Ay, no, Dios. Ay. Ay, ya supe. Ay, no, creo que me vía. Ay. ¿Quién viene? ¿Quién es ella? Y bueno, Lucía, esta es mi finca. Espérame tantito, nada más voy a traer unas cosas, ¿sí? Ya. Ay, qué hermoso lugar, ¿eh? Ay, qué lugar tan lindo. Se respira paz aquí. Ay, está un tiempo. ¿Aló? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Estoy que llevo hace rato queriéndome comunicar con mi esposo, pero no me contesta. ¿Me lo puedes pasar? Él está muy ocupado ahora, y si nos podías contactarte con él, seguramente es por algo. Como te digo, es de urgencia. ¿Puedes pasármelo, por favor? Doctor. Doctor. Sí, doctor. Tengo a su esposa en la línea, dice que quiere hablar con usted. Ah, ¿no puede? Ah, está muy ocupado. Ah, ya, ya. Ya, listo. Ya, ya se lo digo. Bueno, como ya escuchaste, no quiero hablar contigo. Además, está muy ocupado y estamos en un lugar donde hay mucho ruido. Así que, bueno, puede llamarlo en otro momento. Muy bien, cuídate, bye. Que te vaya muy bien en tu viaje. Saludos a los niños, besitos. Chao, chao. Me corto. Qué mentiroso. Ay, Lucía, por favor. Haz que no vea cosas donde no las hay. Yo sé que Leonel es un buen hombre. Por favor. Ay, Lucía, por favor. A ver, Lucía, colócate estas botas y toma estas herramientas. ¿Para qué? Porque vamos a trabajar. ¿Acaso no sabías? Mira, todas estas herramientas son de mi esposa. Ella trabaja igual que mí. Ella me ha apoyado a que este lugar creciera, que este lugar sea mejor. Todo lo que ves aquí es gracias a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo. Las herramientas se han acabado gracias al uso de ella. Y gracias a ella tengo todo esto que tú puedes ver. Ella se merece todo de mí. Tú no te mereces nada. Esmeralda. ¿No te respetas a ti? No me respetas a mí. No respetas el matrimonio que Dios unió. Ni siquiera te respetas como mujer. Quiero que te vayas de aquí. Estás despedida. No quiero volver a verte nunca más aquí. Lárgate. Jefe. Sí, Lucía. Por favor, vete. No queremos verte. ¿Estás sorda? Mi amor, ¿hace qué tiempo estás aquí? El suficiente como para darme cuenta de la clase de hombre que eres. Eres muy bueno. Me sorprendió mucho la contestación que tuviste con la muchacha. Espera, todo tiene una explicación. Déjame que yo arreglo esto. No, no, tranquilo. No me debes ninguna explicación. Escuché todo y vi todo. Le agradezco a Dios por el comportamiento que tuviste con esa muchacha. No me fallaste. Y yo no reaccioné de una manera impulsiva. Confié en ti y todo salió muy bien. Ay. Es un obsequio. Feliz aniversario. Guau. Gracias, mi amor.